¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente? Le doy una que dice el presidente... ¿Teo? Juan del Piña Sí, tal vez Y esto se indica. 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 En este caso particular. Y esto se indica. 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 En la radio comunitario. Y esto se indica. Y esto se indica. Y esto se indica. Y esto se indica. Enrique Torres. Y esto se indica. 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 con una visión. Y esto se indica. Y esto se indica. Y esto se indica. Era eso mismo. Y esto se indica. 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 y se indica. Y esto es, Y esto es, Y esto, Y esto, Y esto, Y esto se indica. Y estamos acá, Y esto, 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 Y es, Y esto, estamos, y estamos, estamos viviendo, Y esto, Y esto, Y esto, Y esto, Y esto, Y esto, y, 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 Hay un blog que se llama radiommorales.blogspot.com y allá en la mesita donde está la serigrafía, al lado de los libros, pueden encontrar parche y también un sticker donde sale la dirección digital y todo el mail de contacto, donde pueden establecer contacto. Y el libro de nuestro amigo Mijael Bartichotto, usted lo puede encontrar en la sección de libros del Perro Negro, está en la editoria independiente, el libro se llama Dialéctica Arellanista. Y los medios que nos llegaron, Radio Villafrancia, Radio Enrique Torre, Radio Ocán de San Fernando, usted la puede buscar en internet, la puede escuchar online o puede buscar la señal sacada a la guerra, clandesta, que suena por la granja, por la estación central. 98.1. ¿Ven que vinieron, pero vinieron a mirar? Sí, nos vinieron. ¿El viejo truco ese? El viejo truco. Estaban esperando que el error. Y a nuestros amigos de la Radio Ocán de San Fernando, grandes puntales de grandes miembros fundacionales del holding precario. La Momia Roca sacó un libro también ahora poco. Chivo. Sí, hay un libro que se llama 73 golpes y es por primera vez lo hicimos. Siempre en la Momia Roja fue como una especie de diario, el formato era como barato, un pasquín. Y ahora hicimos un libro, porque no estamos más grandes, entonces tenemos que seguir para justificar todos estos años de dibujo. No, hicimos este librito que reúne trabajos de más de 50 autores de toda Latinoamérica y es sobre los 40 años del golpe. Son piezas gráficas de una página, estilos distintos y eso también está en el pabellón independiente, un libro muy fuerte. Pero también tiene humor, realmente es difícil hacer humor con algunos eventos terribles, pero igual sale, hay gente que tiene más facilidad. Pero también hay mucha contemplación, hay mucha reflexión gráfica en ese libro y es un pequeño orgullo que tenemos de haber podido reunir a todas esas personas. Yo me gané una úlcera tratando de comprender los tiempos de los dibujantes, pero se hizo el libro y salió ahora hace poco tiempo, una semana o dos semanas atrás y está disponible en el pabellón edición independiente. Eso. Eso. Ahí estamos. Me ha hecho bien. Gracias. Bueno. Ese es nuestro primer moderador. Sí, es que estaba pensando eso. Oye, ¿dónde está ese pabellón? Me pregunto. Ahí al medio, donde empieza la carpa. Por la corrida del medio. Aquí bajando. Sí, bajando, está la carpa. Y ya al medio de diciembre. Todos bajan. Somos buenos iguales. Sigue a la carpa. El, bueno, estimado amigo, como son la yo cristiano dibujista, el humor está ahí justo en el límite entre el dolor, entre lo que te hace llorar y lo que te hace reír. Ahí está el buen humor, entre lo que te hace llorar y por eso este país propicio de los humoristas y también de los autoflagelantes. Pero, estimado amigo, estimado amigo, ha sido el final. Ahí están esperando para lanzar el libro de Justin Bieber. Así que ha sido todo por esta tarde. Que han invitado a la próxima reunión del próximo espacio que nos tomemos. Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo fraterno a todos. Un abrazo fraterno a todos.